De igual manera nos encontramos aquí con Leonardo, uno de los representantes de los empresarios que están en esta mesa de emprendimiento que se ha creado con un fin y es para brindar estos espacios para que se resalte todo este trabajo, toda esta motivación que le han metido los emprendedores y los empresarios de los diferentes municipios de la Sabana de Occidente para traérselos aquí el día de hoy. Quiero que nos cuente un poco cómo ha sido esa experiencia para los empresarios que hacen parte de esta mesa de emprendimiento. Bueno, pues nosotros estamos agradecidos gracias a una invitación que nos hicieron en la Cámara de Comercio de Facultadiva, pues empezamos con este proceso. Para nosotros como empresa es importante en el sentido de que nosotros hicimos el proceso de emprendimiento desde sus comienzos. Somos un par de universitarios, como lo contamos en la charla, que arrancamos con muy bajos recursos y hoy día ya llevamos 11 años con una empresa que cada vez se va consolidando. Hicimos un proceso para Alianzas para la Innovación también en la Cámara de Comercio y todo este tipo de procesos nos han llevado a creer realmente que aquí en los municipios es más fácil llevar una idea y llevarla a la realidad. Es importante que se vincule el sector privado porque la intención, digamos, de nosotros es que los emprendedores y los que están comenzando sus empresas vean un mensaje desde la vida real. Un poco salido del contexto de la academia, que es un excelente complemento que se hace con estos talleres que van a iniciarse y todo eso. Nosotros contamos más desde la vida real, qué hay que hacer para hacer un emprendimiento, qué hay que hacer para ser de pronto empresario, que no es fácil y qué consecuencias va a tener sumir ese rol en los diferentes, digamos, escenarios, ¿no? Porque es diferente uno salir de un empleo y estar en una zona de confort a tú lanzarte a tener un negocio y a tener las preocupaciones se elevan, yo creo que al 100% de lo que uno podría tener con una zona de confort en un trabajo, una estabilidad económica. Bueno, ¿en estos 11 años se les había tenido en cuenta, digamos, en estos espacios? ¿Ya había habido un espacio así para que ustedes pudieran mostrar lo que hacen para poder contar su historia, para poder llegar a otros emprendedores? Pues yo creería que no, realmente no. Pues nosotros venimos de Bogotá, hace cuatro años más o menos estamos ubicados en Mosquera y hemos sentido un cambio bastante importante porque en Bogotá hay muchas empresas y uno allá es uno más. En cambio aquí uno tiene la posibilidad de acercarse más a las instituciones, a las alcaldías, a la Cámara de Comercio, a las universidades y pues hacer, figurar en este tipo de convenios que son importantes y yo resaltaba que lo más importante de eso es que es un trabajo mancomunado y que se van a, digamos que a unir la experiencia privada, la experiencia pública, la experiencia desde la parte de las ciencias exactas. Entonces es una cosa muy interesante para que realmente la gente pueda consolidar su proyecto y salir adelante. ¿Precisamente cuál sería ese mensaje que usted le daría a todas las personas que están en estos momentos en sus hogares y que de pronto tienen una idea pero muchas veces tienen ese miedo y ese temor de errar, de perder, de no poder salir adelante con este proyecto? ¿Qué les diría? Primero que todo pues que se acerquen a la mesa porque nosotros pues estamos formando un proyecto para que tengan ciertas habilidades, para fortalecer esas habilidades que necesitan para que se den cuenta si es factible salir con ese emprendimiento y si no es factible cómo hacer para salir finalmente. Entonces que hay que arriesgarse pero hay que arriesgarse de una manera ordenada y ser sensatos, uno tiene que ser sensato. También entonces digamos que el mensaje es que las cosas que uno se proponga en la vida se pueden, yo hablaba de tres o cuatro cosas que son la fe, tener mucha fe en lo que uno está haciendo, la constancia, ser constante con el proyecto que uno se ponga en la meta, no tener miedo porque esa es la otra cosa por la que la gente no progresa porque le da miedo, le da miedo, entonces no progresa y en esos pilares pues ya de una manera organizada arrancar con el proyecto. Bueno, te agradezco mucho por estarnos acompañando en esta noche y pues definitivamente él ya nos ha dado las herramientas para que todas las personas que quieren emprender lo puedan hacer con seguridad y qué mejor que se puedan acercar allí a la mesa de emprendimiento para poder saber cómo hacer las cosas con un orden.